En el Mixer Juan Manuel Urbina DJ Fox Cumbia Y esa es Cumbia Para gozar Especial Santi Y sus sonidos Parrandero 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 Para bailar Higlozar Cumbia Cumbia Kis Sound Vue 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así se baila y se gomza y gomza Con puros amor Se prendió la vela en la tapa Toda la banda Pika pika ¡Pica, pica, pica! 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 ¡Pica, 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 pica!